Este fin de semana, Instructions Not Included se coronó como la cinta en español de mayor éxito en el país. Tanto ha sido el éxito que a Eugenio Derbez le están lloviendo las oportunidades en Hollywood. Esto y mucho más nos contó en el estreno de Machete Kills, donde participó como invitado especial. ¿Apoyaste a nuestra gente en México por todas las inundaciones que hemos tenido? Sí, eso es algo que también quiero agradecerle a todos los hispanos que fueron, que llenaron la taquilla, porque logramos juntar, gracias a ustedes que fueron al cine, se va a donar la taquilla de, no me acuerdo qué día fue, pero fue más de un millón de dólares, cosa que para nosotros es una cantidad importantísima, gracias a todos los hispanos por haber ido y llenado los cines, porque esa cantidad se les pudo donar a los damnificados. Voy a estar supervisando muy bien, se va a hacer un fondo y parece que va a ser para reconstruir escuelas y hogares. Alexandra, ¿y cómo te va con Hollywood? Porque después de verte en esta película, con ese inglesazo, yo ya te hubiera llamado para más que hacer. Ay, muchas gracias, pues me va muy bien. Afortunadamente, a raíz del éxito de esta película, también para mí se han abierto puertas. No le gusta platicar sus proyectos, pero está increíble. Soy Dulce Ozuna para Estrella TV. Esto y mucho más nos contó en el estreno de Machete Kills, donde participó como invitado especial. ¿Apoyaste a nuestra gente en México por todas las inundaciones que hemos tenido? Sí. Este fin de semana, Instructions Not Included se coronó como la cinta en español de mayor éxito en el país. Tanto ha sido el éxito que a Eugenio Derbez le están lloviendo las oportunidades en Hollywood. Voy a estar supervisando muy bien, se va a hacer un fondo y parece que va a ser para reconstruir escuelas y hogares. Alexandra, ¿y cómo te va con Hollywood? Porque después de verte en esta película, con ese inglesazo, yo ya te hubiera llamado para más. Eso es algo que también quiero agradecerle a todos los hispanos que fueron, que llenaron la taquilla porque logramos juntar, gracias a ustedes que fueron al cine, se va a donar la taquilla de, no me acuerdo qué día fue.